Ha llegado el momento de disfrutar el mejor ambiente. San Pedro, Siniyubi, Putla, Oaxaca. Prepárate para celebrar el tercer aniversario de la empresa de audio e iluminación. Producción SLH. Martes 20 de diciembre 2022. Para festejar llegan Mike y su musical sonora. ¿Por qué te dice que son la muñeca de la vida? Mike y su musical sonora. En un mano a mano con el grupazo Junior de la Sierra Oaxacaña. Grupazo Junior de la Sierra Oaxacaña. Cerrando con broche de oro, llega la banda La Reina de Putla. Soy el ratón. Soy Ovidio, soy un manico de Chapo. Y el pequeño gigante de Putla, Sonido Pegaso. Inicio del baile 8 de la noche. Entrada general totalmente gratis. Femi celebra con nosotros, no te lo puedes perder.